¡Feliz Navidad! Te desea Mercantil García y para celebrar las fiestas navideñas queremos hacer rendir tu aguinaldo. Aprovecha toda la tienda a un super precio y además por cada compra recibe un boleto gratis para participar en nuestra gran rifa navideña. Muebles de madera, línea blanca, electrónica, salas, cobertores, herrería y aluminio. Mercantil García en Juárez, esquina con Amadón Herbo, Colonia Villegas y Avenida Álamo en Provilión.